es el hombre más buscado del mundo Osama Bin Laden ha estado huyendo durante años ha escapado de ataques con misiles y de persecuciones intensivas en las montañas de Afganistán ciertamente es un hombre que sabe cómo esconderse un hombre que intenta ocultarse de la vigilancia norteamericana por satélite sabe cómo mantenerse en la clandestinidad e incluso ahora él y su organización terrorista Al Qaeda son capaces de infundir miedo y hacer que el gobierno del país más poderoso del mundo tome precauciones contra ellos Para muchos es la imagen del demonio pero otros lo consideran un héroe un hombre que se enfrenta a una superpotencia mundial alguien que ha preparado ataques contra los que él denomina infieles Bin Laden quiere destruir en cualquier parte del mundo a los que considera enemigos del Islam y según parece los sucesos del 11 de septiembre no habrán supuesto su último ataque a los Estados Unidos él se ve a sí mismo como un guerrero santo como un líder religioso se considera un personaje de culto dentro del Islam aunque vive fugitivo su figura continúa proyectando una negra sombra sobre muchos rincones del planeta mientras patrocina el terrorismo durante muchos años ha sido una espina clavada en Occidente de hecho, Osama Bin Laden, aunque naciera siendo un privilegiado hace mucho que eligió el camino de los proscritos a principios del siglo XX la familia de Bin Laden se estableció en el Yemen en el extremo sur de la península arábiga en la región de Hadramaut donde vivía se veneraba la Biblia y el Corán se la conocía como la Manhattan del desierto debido a su acumulación de altos edificios de mampostería en los años 30 el padre de Osama, Mohammed Bin Laden no era un hombre rico empezó trabajando como obrero de la construcción pero el reino vecino de Arabia Saudita era una tierra de grandes oportunidades pronto llegarían allí millones de dólares procedentes del petróleo y la construcción experimentaría un gran auge Mohammed Bin Laden estaba decidido a hacer fortuna allí cogió a su familia y se estableció en Arabia aprovechando el boom de la construcción finalmente creó el grupo Bin Laden una industria constructora con un capital valorado en 5.000 millones de dólares Mohammed Bin Laden era un devoto suní a la vez que un brillante hombre de negocios se ganó la confianza del rey Abdulaziz por su trabajo en los palacios reales sauditas por eso le premiaron con un contrato para restaurar la mezquita de la Meca millones de musulmanes han peregrinado a la Meca para adorar a Allah y visitar el lugar de nacimiento de Mahoma el trabajo en la mezquita representó un gran honor para Bin Laden la Meca y Medina son los lugares más sagrados del Islam representan un extraordinario símbolo religioso para los musulmanes el trabajo de Mohammed Bin Laden le hizo rico también se convertiría en el patriarca de una familia con más de 50 hijos de los cuales unos 20 fueron varones en 1957 la familia se estableció en Riyadh la capital saudita allí nació Osama el único varón dado a luz por la cuarta esposa oficial de Mohammed una mujer siria al no ser saudita sus padres Osama estaba marginado en un país donde la ascendencia familiar revestía gran importancia sin embargo su familia entró en contacto con la corte saudita y disfrutó de muchos de los privilegios de la realeza ellos formaban parte de la alta sociedad pertenecían a una clase social que podría compararse con la realeza al igual que muchos sauditas pudientes los Bin Laden viajaron mucho en el extranjero la madre de Osama llevaba vestidos de Chanel en lugar de los trajes sauditas tradicionales a pesar de ser hombre de mundo y de su éxito en los negocios Mohammed Bin Laden no dejó de trabajar en los templos una vez dijo que se había sentido bendecido por haberse le concedido la restauración de la bóveda de la roca de Jerusalén el recinto más sagrado para los musulmanes fuera de Arabia Saudita pero en 1968 el cabeza de la familia Bin Laden murió cuando su helicóptero se estrelló en el desierto saudita debido a una tormenta de arena su familia heredó un imperio financiero e industrial Osama, uno de los herederos de la fortuna de su padre fue a estudiar ciencias empresariales a la universidad de Abdulaziz en Jeddah se encargó de la dirección de los negocios familiares edificación, restauración y construcción de carreteras y como otros jóvenes sauditas acomodados Osama frecuentó Beirut, capital del Líbano en los años 70 era un buen lugar para disfrutar de placeres prohibidos en la más conservadora sociedad saudita personas que le conocieron de adolescente dicen que solía viajar a Beirut donde frecuentaba los clubes nocturnos y bebía alcohol además de alternar con mujeres pero en 1975 Osama estaba muy influido por los estudiantes islámicos de su universidad mientras cursaba estudios se dedicó a trabajar en un proyecto que despertaría un nuevo fervor espiritual en él Se le concedieron los trabajos de restauración de dos mezquitas muy importantes de Arabia Saudita De acuerdo con algunos amigos durante dichas restauraciones mientras se ocupaba de los negocios familiares abrazó con fuerza la fe islámica como nunca antes lo había hecho Pero la religión sería también para Osama motivo de enardecimiento como ocurriría en todo el país En 1975 fue asesinado el rey Faisal y Arabia Saudita entró en un periodo turbulento por la sucesión y por motivos religiosos Los fundamentalistas culparon del caos a la influencia occidental El 26 de diciembre de 1979 ocurrió un suceso que hizo estremecer los cimientos del mundo islámico La Unión Soviética invadió Afganistán un país musulmán dirigido por un gobierno procomunista Hubo una llamada para una yihad Todos los musulmanes debían ir en ayuda de los musulmanes de Afganistán que habían sido invadidos por aquella potencia del mal Los Estados Unidos participaron muy pronto en el conflicto afgano enviando armas y agentes de la CIA Quiso la suerte que en esta guerra lucharan Bin Laden y Norteamérica en el mismo bando contra los soviéticos No sería la última vez que Osama combatiría por expulsar a un infiel desuelo musulmán En 1979 Bin Laden con 21 años tomó una decisión que cambiaría su vida Los soviéticos acababan de invadir Afganistán y miles de jóvenes musulmanes como él acudieron a la llamada de la yihad Bin Laden se encaminó hacia Peshawar una ciudad fronteriza del Pakistán que era el centro de operaciones de la resistencia afgana allí se reunió con otros musulmanes que compartían su pasión por defender la fe En muchos sentidos ir a Peshawar durante la guerra afgana era como ir a Gustav como ir al lugar de moda Todo joven musulmán que se apreciara debía sacar un billete e ir a Peshawar si no lo hacía era un tipo raro Pero el conflicto de Afganistán no solo era una cuestión religiosa también era uno de los campos de batalla de la guerra fría aunque la CIA no apoyaba directamente a Bin Laden tenía el mismo objetivo la derrota de los soviéticos los afganos dieron la bienvenida a su ayuda los afganos estaban desesperados era bien recibido quien les prestaba ayuda o dinero ya fuera ayuda personal o material con su herencia familiar estimada en unos 250 millones de dólares Bin Laden empezó a proporcionar ayuda humanitaria a los afganos en forma de alimentos y asistencia médica En Peshawar creó la primera oficina de servicios y comenzó a documentarse acerca de los voluntarios que allí se presentaban procedencia pariente más próximo problemas médicos inició una captación de fondos para reunir gente y crear campos de entrenamiento hizo muchas labores humanitarias construyó orfanatos y casas para las viudas de los mártires afganos que murieron en la guerra Bin Laden también llevó allí algunos equipos pesados de la compañía familiar para el levantamiento de tierras se dedicó a los trabajos prácticos que conocía trajo bulldozers y dinero y se ocupó de cavar trincheras en los frentes Bin Laden se convirtió en un héroe para los afganos no fue solo un recurso financiero aunque le seguía gustando llevar botas fabricadas en Inglaterra ahora vivía, comía y luchaba con los muyahidín y vestía su mismo atuendo habría bastado con que proporcionara dinero no tenía por qué arriesgarse no tenía por qué ir a Afganistán y compartir la vida y las privaciones de los muyahidín pero lo hizo Bin Laden ayudó a reclutar musulmanes en todo el mundo para expulsar a los soviéticos de Afganistán costeó con sus recursos la captación de voluntarios y fueron entrenados en un campo también creado por él pero los afganos fueron muy ingenuos al creer que aquellos extranjeros que fueron a ofrecerle su ayuda se iban a marchar cuando los combates acabaran el problema real fue que no se marcharon los afganos creían que iban a combatir por su religión por su país y su libertad pero aquellos extranjeros incluyendo a Bin Laden tenían diferentes intenciones luchaban en defensa del mundo islámico contra un país ateo a mediados de los años 80 la guerra no marchaba bien para los afganos y sus aliados parecía que su improvisado ejército iba a ser aplastado por el poderoso aparato militar soviético hemos mantenido duras batallas contra los rusos nos han lanzado gases venenosos yo mismo los he padecido utilizaron la aviación contra nuestras posiciones perdimos muchos combatientes pero repelimos muchos ataques de sus comandos a diferencia de antes en 1988 Bin Laden disponía de una gran base de datos sobre los muyahidín y otros simpatizantes Al Qaeda o la base como fue conocida era un directorio internacional de militantes que podrían ser llamados en el futuro la organización de Al Qaeda la base es realmente una base de datos contiene los nombres de los árabes que combatieron en Afganistán y con los que creó una especie de red la guerra de Afganistán duró 10 años Osamae estuvo en el frente y aún lleva el Kalashnikov que dice que le quitó a un general soviético muerto Bin Laden se compara con Saladino el caudillo musulmán del siglo XII que combatió en Tierra Santa contra los cruzados Bin Laden se convirtió en un hombre clave se convirtió en el general y fundador de la Yihad que hizo que una de las dos superpotencias mundiales del momento se retirara y saliera huyendo los afganos recuperaron su territorio pero a un precio muy alto finalmente Bin Laden con 32 años regresó a su hogar en Arabia Saudita se había convertido en un héroe incluso su familia le consideraba como tal y también los muyahidín del mundo islámico era un héroe para los sauditas Bin Laden trató de volver a su antigua vida trabajando para la empresa familiar de construcción pero sus ideas extremistas entraron muy pronto en conflicto con la familia real saudita con la que anteriormente había mantenido buenas relaciones la hostilidad llegó al máximo el 2 de agosto de 1990 cuando Irak invadió Kuwait vecino de Arabia Saudita los sauditas temieron que ellos serían los siguientes y Bin Laden se dio cuenta de la amenaza que esto representaba para su país cuando el gobierno saudita recurrió a los Estados Unidos pidiendo ayuda militar él protestó vivamente por aquella decisión en su opinión se estaba pactando con los infieles la teoría de Bin Laden es que toda la península arábiga en general y Arabia Saudita en particular es la más santa de todas las tierras y que los infieles no debían pisar su suelo y menos aún para proteger los intereses norteamericanos que él consideraba perversos decía que Norteamérica estaba interesada solamente en salvaguardar sus intereses por el petróleo árabe advirtió que cuando llegaran los soldados norteamericanos ya no se marcharían jamás estaba preocupado porque los Estados Unidos usaran la península arábiga para proteger a Israel el enemigo principal de gran parte del mundo árabe temía que una potencia no musulmana atacara un país musulmán como Irak Bin Laden gozaba de gran influencia entre las masas debido a su actuación en la guerra de Afganistán por eso el gobierno saudita empezó a presionarle para acallar sus críticas empezaron a considerar que sus críticas al gobierno por sus acuerdos con Occidente eran una amenaza se le avisó de que su vida estaba en peligro y él se marchó en abril de 1991 Bin Laden entonces con 34 años huyó a Afganistán y desde allí pasó a Sudán donde unos militares islámicos se habían hecho con el poder una vez allí se convirtió en una de las voces más radicales e influyentes del mundo islámico en 1991 con 34 años fue considerado persona non grata en su propia nación Arabia Saudita huyó a través del Mar Rojo hasta llegar a Sudán donde acababa de triunfar una revuelta de militares islámicos era uno de los muchos musulmanes refugiados que buscaban la seguridad en aquel país el nuevo gobierno quería crear una tierra de acogida para musulmanes de todo el mundo que podrían ir allí sin ningún visado cientos de muyahidín así como muchos sospechosos de terrorismo acudieron al país se iba a convertir en el lugar perfecto para que Bin Laden ampliara sus redes y analizara sus objetivos políticos Bin Laden realizó fuertes inversiones en el Sudán creando varias empresas legales incluyendo una gran compañía de construcción fue una relación mutuamente beneficiosa el gobierno de Sudán era y sigue siendo muy pobre el dinero de Osama y su proyecto de construcción fueron muy bien recibidos por el país esos vínculos acabaron por consolidar una unión muy fuerte la vida privada de Bin Laden no se salía de lo normal iba a orar a la mezquita local y vivía confortablemente en una gran casa de un barrio muy tranquilo en aquel tiempo tenía varias mujeres y muchos hijos era un buen musulmán un buen árabe un buen empresario vivía en comunidad con otros sauditas y no era un terrorista ni nada parecido pero Bin Laden también se ocupaba de extender las actividades de Al Qaeda y su red de militantes que querían proclamar la jihad global quería ir a Sudán como plataforma de lanzamiento de la jihad contra el mundo árabe establecido quería entrenar a sus miembros desplegarlos y derribar los regímenes laicos para implantar gobiernos islámicos en todos los países ese era su objetivo a pesar de todo los Estados Unidos no le conocían todavía muy bien entre 1991 y 1992 Bin Laden empezó a ser observado muy remotamente desde Estados Unidos no parecía ser una amenaza solo era alguien cuyas acciones podían afectar a Norteamérica no pasó mucho tiempo sin que los Estados Unidos se convirtieran en el principal objetivo de Bin Laden en 1992 Norteamérica envió tropas a Somalia para ayudar a la ONU a combatir la crisis interna Bin Laden no lo consideró un gesto humanitario para él la presencia de soldados estadounidenses en un país musulmán era una violación el 3 de octubre de 1993 las fuerzas especiales norteamericanas en Somalia fueron sorprendidas por las guerrillas locales de Mogadiscio en una sangrienta emboscada después de que dos helicópteros Black Hawk fueran derribados los cadáveres de los soldados norteamericanos fueron arrastrados por las calles 18 estadounidenses y varios cientos de somalíes resultaron muertos años más tarde Bin Laden contó a Barry Atwan del periódico árabe Al-Quds al-Arabi que él fue quien planeó el ataque él me dijo que sabían que los norteamericanos iban a ir a Somalia enviaron entonces su gente allí un mes antes para esperarles y cuando llegaron les atacaron no hay pruebas claras que vinculen a Bin Laden con ese incidente pero los soldados estadounidenses fueron obligados a retirarse de Somalia una derrota que perseguiría a la administración de Clinton a mediados de 1990 la jihad de Bin Laden estaba ganando impulso y su nombre se asoció frecuentemente a las actividades terroristas en 1994 el gobierno saudita le retiró a Bin Laden la ciudadanía y le requisó sus propiedades su familia renegó de él en febrero de 1993 hubo un ataque terrorista que dirigió la atención de los Estados Unidos hacia Bin Laden y su red en el World Trade Center de Nueva York estalló una bomba la explosión mató a seis personas e hirió a más de mil aunque no hubo pruebas inmediatas que eligieran a Bin Laden con la explosión su nombre se asoció con el Ramsey Yousef el cerebro del atentado en febrero de 1995 Yousef fue capturado en Pakistán agentes de inteligencia de la época incluyendo a investigadores del FBI encontraron algunos vínculos entre Ramsey Yousef y Bin Laden una de las direcciones de las casas refugio de Bin Laden fue encontrada en el bolsillo de Yousef los agentes de la ley occidentales comenzaron a darse cuenta de que Bin Laden era un enemigo de nueva especie un patrocinador del terrorismo que usaba su fortuna para apoyar las causas de los extremistas no representa una nación soberana no tiene que preocuparse de posibles condenas por parte de las Naciones Unidas no necesita aliados es un hombre que vive por sí mismo con una causa que sostiene con su dinero lo que le convierte en un enemigo muy poderoso Bin Laden demostró ser infatigable tratando de conseguir su objetivo que los soldados norteamericanos salieran de la península arábiga desafiaba a los todopoderosos estadounidenses y no les tenía miedo mientras los gobiernos musulmanes trataban de conseguir las bendiciones norteamericanas este hombre desafiaba la superpotencia americana en agosto de 1995 Bin Laden escribió al rey Fad de Arabia Saudita pidiéndole que organizara una guerrilla contra las fuerzas norteamericanas estacionadas en su país en noviembre cinco estadounidenses y dos hindúes murieron en Riyadh a causa de una bomba colocada en un camión de la Guardia Nacional en mayo de 1996 cuatro sauditas acusados del atentado fueron decapitados en la plaza principal de Riyadh confesaron haber sido instados por Bin Laden pero más tarde algunos dijeron que su confesión fue forzada Bin Laden negó su participación aunque alabó la acción si se le pregunta a Bin Laden si ha estado detrás de alguna acción terrorista nunca dirá que sí para él es muy importante decir que esto es la Yihad la guerra santa es el Islam contra los infieles contra Estados Unidos contra Occidente él no puede ser la figura central Estados Unidos empezó a presionar a Sudán para que expulsara a Bin Laden según la inteligencia norteamericana financiaba los campos de entrenamiento terroristas al norte de Sudán y los de Yemen del norte los sauditas también esperaban que fuera expulsado de su base sudanesa hacia 1996 los sudaneses estuvieron de acuerdo en deshacerse de él y preguntaron ¿quieren que se lo devolvamos? y se les contestó no gracias finalmente Bin Laden eligió volver a Afganistán uno de los países más pobres del mundo todavía era una tierra inestable atormentada por facciones contendientes y sin relaciones diplomáticas con los Estados Unidos por ese motivo no podía ser entregado a la justicia occidental con perspectiva habría sido mejor que hubiera permanecido en el Sudán donde se le podría haber apresado con más facilidad creo que no nos dimos cuenta de la amenaza en que se convertiría en un país que es prácticamente tierra de nadie Osama Bin Laden sería reconocido muy pronto como el hombre más peligroso del mundo en mayo de 1996 el gobierno de Sudán expulsó a Bin Laden bajo presión de los Estados Unidos y de Arabia Saudita pero regresó a Afganistán donde ayudó al grupo islámico fundamentalista de los talibán en sus intentos por controlar el país pronto se unieron a él para hacer de Afganistán la base de su yihad global los veteranos de la guerra de Afganistán no talibán eran todavía leales a Bin Laden y se pusieron a sus órdenes en la primavera de 1996 el presidente Clinton firmó una orden secreta para acabar con la red de Bin Laden se estaba convirtiendo en el paradigma del terrorismo y era el principal sospechoso de cualquier acción terrorista así se confirmó cuando en la mañana del 25 de junio de 1996 un camión se dirigió a las torres de Cobar una residencia militar norteamericana en Darán el camión estalló matando a 19 estadounidenses que estaban de servicio Bin Laden fue el sospechoso principal pero adoptó su posición de costumbre me dijo que apoyaba los ataques de Alcobar pero se negó a admitir que estaba detrás de aquello se solidarizaba al máximo con cualquier ataque contra los norteamericanos odiaba la política norteamericana en la región más tarde aparecieron pruebas de que el atentado se debió no a Bin Laden sino a un grupo musulmán chií pero la escalada de la violencia fue en aumento cuando en 1998 Bin Laden llamó a una yihad contra los judíos y contra aquellos a los que denominó cruzados dijo que los musulmanes debían matar a los norteamericanos incluyendo a los civiles en cualquier lugar del mundo su orden fue propagada como una fatua o decreto religioso utiliza las fatuas al servicio de su ideología política para legitimar sus objetivos y su lucha en mayo de 1998 el corresponsal de ABC News John Miller fue a Afganistán a entrevistar a Bin Laden la presencia del líder causó un gran entusiasmo entre sus fieles fue un infierno dispararon misiles y balas trazadoras a sus hombres les encantaba verlo cuando entra en una habitación impone con su 1,90 de estatura nunca levanta la voz no da puñetazos en la mesa no es un orador violento habla con mucha serenidad pero las palabras que utiliza son extremadamente fuertes e infunden temor tiene tres objetivos principales uno es impedir la presencia norteamericana en Arabia Saudita el otro es acabar con la ayuda estadounidense a Israel debido al comportamiento de este país con los palestinos y en tercer lugar en este momento el cese inmediato de las hostilidades en Irak Miller preguntó a Bin Laden acerca de la inquietante fatua que tiene por objetivo a civiles norteamericanos Bin Laden contestó atacando en la historia de América no se hacen distinciones entre civiles y militares ni siquiera entre niños y mujeres América fue quien lanzó como las bombas de Nagasaki y Hiroshima la fatua se aplica a todos aquellos que ayudan a matar a los hijos de los musulmanes en junio de 1998 el tribunal supremo de Nueva York emitió una acusación contra Bin Laden con el cargo de conspiración para atacar objetivos para la defensa de los Estados Unidos más tarde fue acusado de ser uno de los mayores instigadores del terrorismo mundial ha pasado de ser el jefe de una pequeña banda de soldados fanáticos que luchaban contra los rusos en Afganistán a ser el líder de un entramado terrorista como si fuera una fundación para terroristas esta inversión en terrorismo acarreó terribles consecuencias el 7 de agosto de 1998 en el octavo aniversario de la llegada de los soldados norteamericanos a Arabia Saudita hubo grandes atentados terroristas contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania las autoridades quedaron asombradas por la magnitud de los asaltos obra de Al Qaeda la red de Bin Laden son un grupo mucho más organizado y disciplinado de lo que muchos creen supongo que deben contar desde hace tiempo con infraestructura ejecutaron acciones muy bien planeadas que exigían mucho tiempo de estudio en Nairobi la devastación fue enorme 213 personas murieron incluyendo 12 norteamericanos otras 4.500 personas resultaron heridas la bomba de Dar es Salán mató a otras 11 e hirió a 85 John Miller entrevistó a Bin Laden para que explicara la lógica de este atentado el resultado de este atentado es que muchos africanos inocentes mujeres niños incluso musulmanes murieron en él su respuesta fue que quien muere en la yihad es por la voluntad de Allah que ese era su destino pero muchos que profesan la fe musulmana no están de acuerdo con Bin Laden muchos musulmanes con los que he hablado se sienten indignados por lo ocurrido en África los musulmanes y las prácticas musulmanas islámicas no aprueban las muertes indiscriminadas de civiles independientemente de su condición los objetivos de Bin Laden le han convertido finalmente en el enemigo público número uno en agosto de 1998 después de los devastadores atentados contra las embajadas en África nuevas pruebas parecieron demostrar que Bin Laden quería adquirir armas químicas y biológicas pero esta vez la Casa Blanca entraría en acción los Estados Unidos lanzaron misiles de crucero valorados en millones de dólares contra los campamentos de entrenamiento de Bin Laden en Afganistán pero el ataque tuvo poca efectividad Bin Laden y algunos de sus hombres habían abandonado las bases después de los ataques contra Afganistán y Sudán la gente se dio cuenta que Bin Laden era un héroe capaz de volver locos a los norteamericanos si podía atacarles tenía que ser un héroe frustrado el gobierno estadounidense fracasó también al tratar de cortar de raíz los suministros financieros de Bin Laden tan pronto como identificamos un suministro financiero surge otro nuevo la fortuna y el apoyo de personas ricas del Golfo que piensan como él es lo que le mantiene a flote en noviembre de 1998 los Estados Unidos declararon cargos contra Bin Laden y otros terroristas por sospechar que habían cometido atentados contra las embajadas norteamericanas en África y ataques contra ciudadanos norteamericanos en el extranjero se ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por cualquier información que pudiera conducir a la detención de Bin Laden uno de los hombres más buscados del mundo permanecía escondido en Afganistán protegido por un régimen musulmán extremista el Talibán su estilo de vida austero y primitivo le acercaban aún a sus seguidores creo que lo hace por inspiración he dejado atrás mi vida de riquezas y utilizo mi dinero para sacar adelante esta yihad nuestra puede que Bin Laden sea un hombre en fuga pero es también una figura pública el haber sobrevivido al bombardeo estadounidense de 1998 le ha convertido en un símbolo para parte del mundo musulmán casi nadie había oído hablar de Bin Laden en Afganistán ni en el mundo musulmán ahora todos han oído hablar de él se ha convertido en un símbolo por ejemplo en la zona fronteriza entre Pakistán y Afganistán Osama es la persona más famosa entre los niños continuó desafiando a los Estados Unidos y les envió un mensaje atemorizador después del fallido ataque con misiles dijo quiero enviarle un mensaje al presidente Clinton la guerra aún no ha empezado contestaremos las incursiones con hechos con acción no con palabras ese fue el caso del 12 de octubre de 2000 en Yemen en un ataque suicida una pequeña embarcación cargada de explosivos abrió un gran agujero en el costado de un barco norteamericano el USS Cole 17 marinos murieron se sospechó inmediatamente de Bin Laden y se comunicó más tarde que los suicidas se habían entrenado en sus campos de Afganistán no siempre se dispone de las pruebas que satisfarían a un jurado para demostrar que Osama apretó el botón lo que se consigue en estos incidentes es confirmar que Bin Laden o su gente están directamente involucrados pero es más frecuente encontrar su pista la de su dinero la del entrenamiento de Bin Laden o la de su influencia en mayo de 2001 cuatro hombres fueron condenados en Nueva York por su participación en acciones terroristas contra las embajadas pero Bin Laden el sospechoso de haberlas dirigido estaba muy lejos del alcance de las autoridades a pesar de las sanciones internacionales siguió siendo protegido por los talibán con la protección de su red Al Qaeda planeó una acción más terrorífica todavía 11 de septiembre de 2001 cuatro aviones comerciales son secuestrados para ser utilizados en ataques suicidas más de 3.000 personas murieron en ataques a Nueva York Washington y Pensilvania el mundo quedó sorprendido ante la magnitud de la destrucción y la gran pérdida de vidas de nuevo un nombre surge en la mente se inició entonces la mayor investigación de la historia se demostró que algunos de los 19 secuestradores estaban vinculados a la organización de Bin Laden en octubre los Estados Unidos devolvieron el golpe declarando la guerra al terrorismo y lanzando bombardeos contra Afganistán los Estados Unidos se dispusieron a derrotar a los talibán destruir Al Qaeda y capturar a Bin Laden vivo o muerto al cabo de varias semanas los talibán perdieron el poder y murieron altos cargos de Al Qaeda incluyendo al segundo de Bin Laden Mohammed Atev el gobierno estadounidense ofreció una recompensa de 25 millones de dólares por la cabeza de Osama pero a pesar de los devastadores bombardeos y de una persecución intensiva siguió en libertad se encuentra en una región virtualmente sin ley más allá del alcance de los gobiernos tiene mucho dinero y cuenta con seguidores leales Bin Laden ha entregado cintas de vídeo a la prensa para animar a sus seguidores y provocar a sus perseguidores en diciembre de 2001 los Estados Unidos hicieron público un vídeo que pretendía poner de manifiesto la crueldad de Bin Laden en él se demuestra que ayudó a planear el golpe contra las Torres Gemelas pero aunque algunos en el mundo árabe dudaron de la autenticidad de esta cinta el vídeo que se hizo público en abril de 2002 proporcionó una prueba irrefutable los 19 hermanos que sacrificaron sus vidas en nombre de Dios fueron recompensados con esta victoria contamos con esta cinta que no ha sido preparada por el Pentágono es la primera prueba clara manifestada verbalmente de que la gente de Bin Laden y de Al Qaeda es responsable de los hechos del 11 de septiembre puede que esto no sea muy importante para los norteamericanos pero lo es y mucho para los árabes y para los musulmanes a continuación durante un largo tiempo no se oyó nada de Bin Laden durante casi un año su pista estuvo perdida algunos dijeron que se escondía en el Pakistán Oriental otros especularon con su posible muerte en aquellos días todos trataban de analizar qué significaba aquel silencio habría muerto estaría escondido jugando con nosotros o quizá es que está herido y se recupera de sus lesiones cualquiera que fuera la razón no tardó mucho en romper el silencio en otoño de 2002 no se había oído nada de Bin Laden durante casi un año pero en octubre Al Jazeera emitió una cinta de vídeo del famoso fugitivo parecía que no sólo estaba vivo sino que quería combatir hasta el final las uniones de vuestra economía serán el objetivo hasta que detengáis vuestras injusticias y vuestras agresiones o uno de los dos perecerá casi inmediatamente se desató una oleada de terrorismo en el planeta la acción más devastadora ocurrió seis días después cuando más de 200 personas la mayoría australianos murieron en Bali a causa de la explosión de un coche bomba en el mes de noviembre Bin Laden envió otra cinta de audio en ella alababa los ataques y dejaba claro que los aliados de Estados Unidos formaban parte también de sus objetivos ya habíamos prevenido a Australia contra su intervención en Afganistán pero ignoró los avisos hasta que despertó al sonido de las bombas de Bali muchos creyeron que si Bin Laden utilizaba cintas de audio en lugar de las de vídeo debía existir una explicación significativa algunos creyeron que trataba de ocultar detalles que pudieran dar pistas de su paradero otros especulaban diciendo que podía haber cambiado drásticamente su fisonomía pero sus palabras revelaban una realidad terrible las personas con las que hemos hablado de las cintas de audio dicen que parece que Bin Laden goza de buena salud eso puede indicar que está en activo por eso habla en calidad de líder en febrero de 2003 Bin Laden entregó una serie de cintas de audio en las que hacía referencia específica a la guerra de Irak diciendo que los musulmanes de todo el mundo debían oponerse a ella incluso ofreciendo sus vidas a cambio algunas de sus llamadas fueron seguidas de ataques terroristas incluso en su país natal Arabia Saudita califica de cruzada lo que Estados Unidos está haciendo en Irak y en Israel y quiere iniciar una guerra santa contra ella Bin Laden pasó desapercibido durante unos meses pero reapareció espectacularmente cuando Al Jazeera emitió un nuevo vídeo el 10 de septiembre de 2003 casi dos años después de los ataques terroristas contra Nueva York y Washington acompañado de una cinta de audio fueron las primeras imágenes que el mundo vio de Bin Laden desde hacía más de un año pretendían causar impacto y lo lograron fue un mensaje para los norteamericanos mientras su gobierno ocupara Irak Bin Laden y sus seguidores continuarían atacándoles en aquel país y en el resto del mundo era un mensaje para que sus fieles acudieran a Irak y atacaran allí a los estadounidenses en diciembre de 2003 cuando las fuerzas norteamericanas capturaron al antiguo presidente iraquí Saddam Hussein muchos creyeron que Bin Laden sería el próximo ese mismo mes de marzo mientras los Estados Unidos se esforzaban para encontrar a Bin Laden los terroristas realizaron un ataque devastador en Madrid explotaron cuatro trenes en una hora punta murieron más de 190 personas y resultaron heridas más de 1400 pudo tratarse del cumplimiento de la amenaza que Bin Laden formuló en octubre fue un ataque intencionado para debilitar al gobierno español y castigarlo por su apoyo a los Estados Unidos y a la vez advertir esto no se ha acabado desde entonces Bin Laden ha subido la apuesta ofreciendo treguas a los países que renuncien a la violencia contra las naciones islámicas y prometiendo recompensas por miembros de la ONU y de los Estados Unidos es imposible conocer lo que Bin Laden hará a continuación pero lo que sí sabemos es que nunca abandonará su causa él está convencido que obra en nombre de Alá y quiere morir por él así se convertirá en mártir y si eso le cuesta la vida será por voluntad de Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Canal de Historia Él se considera a sí mismo un guerrero santo un líder religioso desafiaba a los todopoderosos estadounidenses y no les tenía miedo no creo que hayamos comprendido bien el peligro real que representa es un terrorista y un asesino un criminal a continuación conoceremos la biografía de Osama Bin Laden Osama Bin Laden es el hombre más buscado del mundo Osama Bin Laden ha estado huyendo durante años ha escapado de ataques con misiles y de persecuciones intensivas en las montañas de Afganistán ciertamente es un hombre que sabe cómo esconderse un hombre que intenta ocultarse de la vigilancia norteamericana por satélite sabe cómo mantenerse en la clandestinidad e incluso ahora él y su organización terrorista Al Qaeda son capaces de infundir miedo y hacer que el gobierno del país más poderoso del mundo tome precauciones contra ellos para muchos es la imagen del demonio pero otros lo consideran un héroe un hombre que se enfrenta a una superpotencia mundial alguien que ha preparado ataques contra los que él denomina infieles Bin Laden quiere destruir en cualquier parte del mundo a los que considera enemigos del Islam y según parece los sucesos del 11 de septiembre no habrán supuesto su último ataque a los Estados Unidos él se ve a sí mismo como un guerrero santo como un líder religioso se considera un personaje de culto dentro del Islam aunque vive fugitivo su figura continúa proyectando una negra sombra sobre muchos rincones del planeta mientras patrocina el terrorismo durante muchos años ha sido una espina clavada en Occidente de hecho Osama Bin Laden aunque naciera siendo un privilegiado hace mucho que eligió el camino de los proscritos a principios del siglo XX la familia de Bin Laden se estableció en el Yemen en el extremo sur de la península arábiga en la región de Hadramaut donde vivía se veneraba la Biblia y el Corán se la conocía como la Manhattan del desierto debido a su acumulación de altos edificios de mampostería en los años 30 el padre de Osama Mohammed Bin Laden no era un hombre rico empezó trabajando como obrero de la construcción pero el reino vecino de Arabia Saudita era una tierra de grandes oportunidades pronto llegarían allí millones de dólares procedentes del petróleo y la construcción experimentaría un gran auge Mohammed Bin Laden estaba decidido a hacer fortuna allí cogió a su familia y se estableció en Arabia aprovechando el boom de la construcción finalmente creó el grupo Bin Laden una industria constructora con un capital valorado en 5.000 millones de dólares Mohammed Bin Laden era un devoto suní a la vez que un brillante hombre de negocios se ganó la confianza del rey Abdulazid por su trabajo en los palacios reales sauditas por eso le premiaron con un contrato para restaurar la mezquita de la Meca millones de musulmanes han peregrinado a la Meca para adorar a Allah y visitar el lugar de nacimiento de Mahoma el trabajo en la mezquita representó un gran honor para Bin Laden la Meca y Medina son los lugares más sagrados del Islam representan un extraordinario símbolo religioso para los musulmanes el trabajo de Mohammed Bin Laden le hizo rico también se convertiría en el patriarca de una familia con más de 50 hijos de los cuales unos 20 fueron varones en 1957 la familia se estableció en Riyadh la capital saudita allí nació Osama el único varón dado a luz por la cuarta esposa oficial de Mohammed una mujer siria al no ser saudita sus padres Osama estaba marginado en un país donde la ascendencia familiar revestía gran importancia sin embargo su familia entró en contacto con la corte saudita y disfrutó de muchos de los privilegios de la realeza ellos formaban parte de la alta sociedad pertenecían a una clase social que podría compararse con la realeza al igual que muchos sauditas pudientes los Bin Laden viajaron mucho en el extranjero la madre de Osama llevaba vestidos de Chanel en lugar de los trajes sauditas tradicionales a pesar de ser hombre de mundo y de su éxito en los negocios Mohammed Bin Laden no dejó de trabajar en los templos una vez dijo que se había sentido bendecido por haberse le concedido la restauración de la bóveda de la roca de Jerusalén el recinto más sagrado para los musulmanes fuera de Arabia Saudita pero en 1968 el cabeza de la familia Bin Laden murió cuando su helicóptero se estrelló en el desierto saudita debido a una tormenta de arena su familia heredó un imperio financiero e industrial Osama uno de los herederos de la fortuna de su padre fue a estudiar ciencias empresariales a la universidad de Abdulaziz en Jeddah se encargó de la dirección de los negocios familiares edificación restauración y construcción de carreteras y como otros jóvenes sauditas acomodados Osama frecuentó Beirut capital del Líbano en los años 70 era un buen lugar para disfrutar de placeres prohibidos en la más conservadora sociedad saudita personas que le conocieron de adolescente dicen que solía viajar a Beirut donde frecuentaba los clubes nocturnos y bebía alcohol además de alternar con mujeres pero en 1975 Osama estaba muy influido por los estudiantes islámicos de su universidad mientras cursaba estudios se dedicó a trabajar en un proyecto que despertaría un nuevo fervor espiritual en el se le concedieron los trabajos de restauración de dos mezquitas muy importantes de Arabia Saudita de acuerdo con algunos amigos durante dichas restauraciones mientras se ocupaba de los negocios familiares abrazó con fuerza la fe islámica como nunca antes lo había hecho pero la religión sería también para Osama motivo de enardecimiento como ocurriría en todo el país en 1975 fue asesinado el rey Faisal y Arabia Saudita entró en un periodo turbulento por la sucesión y por motivos religiosos los fundamentalistas culparon del caos a la influencia occidental el 26 de diciembre de 1979 ocurrió un suceso que hizo estremecer los cimientos del mundo islámico la unión soviética invadió Afganistán un país musulmán dirigido por un gobierno procomunista hubo una llamada para una yihad todos los musulmanes debían ir en ayuda de los musulmanes de Afganistán que habían sido invadidos por aquella potencia del mal los Estados Unidos participaron muy pronto en el conflicto afgano enviando armas y agentes de la CIA quiso la suerte que en esta guerra lucharan Bin Laden y Norteamérica en el mismo bando contra los soviéticos no sería la última vez que Osama combatiría por expulsar a un infiel de suelo musulmán en 1979 Bin Laden con 21 años tomó una decisión que cambiaría su vida los soviéticos acababan de invadir Afganistán y miles de jóvenes musulmanes como él acudieron a la llamada de la yihad Bin Laden se encaminó hacia Peshawar una ciudad fronteriza del Pakistán que era el centro de operaciones de la resistencia afgana allí se reunió con otros musulmanes que compartían su pasión por defender la fe en muchos sentidos ir a Peshawar durante la guerra afgana era como ir a Gustav como ir al lugar de moda todo joven musulmán que se apreciara debía sacar un billete e ir a Peshawar si no lo hacía era un tipo raro pero el conflicto de Afganistán no solo era una cuestión religiosa también era uno de los campos de batalla de la guerra fría aunque la CIA no apoyaba directamente a Bin Laden tenía el mismo objetivo la derrota de los soviéticos los afganos dieron la bienvenida a su ayuda los afganos estaban desesperados era bien recibido quien les prestaba ayuda o dinero ya fuera ayuda personal o material con su herencia familiar estimada en unos 250 millones de dólares Bin Laden empezó a proporcionar ayuda humanitaria a los afganos en forma de alimentos y asistencia médica en Peshawar creó la primera oficina de servicios y comenzó a documentarse acerca de los voluntarios que allí se presentaban procedencia pariente más próximo problemas médicos inició una captación de fondos para reunir gente y crear campos de entrenamiento hizo muchas labores humanitarias construyó orfanatos y casas para las viudas de los mártires afganos que murieron en la guerra Bin Laden también llevó allí algunos equipos pesados de la compañía familiar para el levantamiento de tierras se dedicó a los trabajos prácticos que conocía trajo bulldozers y dinero y se ocupó de cavar trincheras en los frentes Bin Laden se convirtió en un héroe para los afganos no fue solo un recurso financiero aunque le seguía gustando llevar botas fabricadas en Inglaterra ahora vivía comía y luchaba con los muyahidín y vestía su mismo atuendo habría bastado con que proporcionara dinero no tenía por qué arriesgarse no tenía por qué ir a Afganistán y compartir la vida y las privaciones de los muyahidín pero lo hizo Bin Laden ayudó a reclutar musulmanes en todo el mundo para expulsar a los soviéticos de Afganistán costeó con sus recursos la captación de voluntarios y fueron entrenados en un campo también creado por él pero los afganos fueron muy ingenuos al creer que aquellos extranjeros que fueron a ofrecerle su ayuda se iban a marchar cuando los combates acabaran el problema real fue que no se marcharon los afganos creían que iban a combatir por su religión por su país y su libertad pero aquellos extranjeros incluyendo a Bin Laden tenían diferentes intenciones luchaban en defensa del mundo islámico contra un país ateo a mediados de los años 80 la guerra no marchaba bien para los afganos y sus aliados parecía que su improvisado ejército iba a ser aplastado por el poderoso aparato militar soviético hemos mantenido duras batallas contra los rusos nos han lanzado gases venenosos yo mismo los he padecido utilizaron la aviación contra nuestras posiciones perdimos muchos combatientes pero repelimos muchos ataques de sus comandos a diferencia de antes en 1988 Bin Laden disponía de una gran base de datos sobre los muyahidín y otros simpatizantes Al Qaeda o la base como fue conocida era un directorio internacional de militantes que podrían ser llamados en el futuro la organización de Al Qaeda la base es realmente una base de datos contiene los nombres de los árabes que combatieron en Afganistán y con los que creó una especie de red la guerra de Afganistán duró 10 años Osama estuvo en el frente y aún lleva el Kalashnikov que dice que le quitó a un general soviético muerto Bin Laden se compara con Saladino el caudillo musulmán del siglo XII que combatió en Tierra Santa contra los cruzados Bin Laden se convirtió en un hombre clave se convirtió en el general y fundador de la Yihad que hizo que una de las dos superpotencias mundiales del momento se retirara y saliera huyendo los afganos recuperaron su territorio pero a un precio muy alto finalmente Bin Laden con 32 años regresó a su hogar en Arabia Saudita se había convertido en un héroe incluso su familia le consideraba como tal y también los muyahidín del mundo islámico era un héroe para los sauditas Bin Laden trató de volver a su antigua vida trabajando para la empresa familiar de construcción pero sus ideas extremistas entraron muy pronto en conflicto con la familia real saudita con la que anteriormente había mantenido buenas relaciones la hostilidad llegó al máximo el 2 de agosto de 1990 cuando Irak invadió Kuwait vecino de Arabia Saudita los sauditas temieron que ellos serían los siguientes y Bin Laden se dio cuenta de la amenaza que esto representaba para su país cuando el gobierno saudita recurrió a los Estados Unidos pidiendo ayuda militar él protestó vivamente por aquella decisión en su opinión se estaba pactando con los infieles la teoría de Bin Laden es que toda la península arábiga en general y Arabia Saudita en particular es la más santa de todas las tierras y que los infieles no debían pisar su suelo y menos aún para proteger los intereses norteamericanos que él consideraba perversos decía que Norteamérica estaba interesada solamente en salvaguardar sus intereses por el petróleo árabe advirtió que cuando llegaran los soldados norteamericanos ya no se marcharían jamás estaba preocupado porque los Estados Unidos usaran la península arábiga para proteger a Israel el enemigo principal de gran parte del mundo árabe temía que una potencia no musulmana atacara un país musulmán como Irak Bin Laden gozaba de gran influencia entre las masas debido a su actuación en la guerra de Afganistán por eso el gobierno saudita empezó a presionarle para acallar sus críticas empezaron a considerar que sus críticas al gobierno por sus acuerdos con Occidente eran una amenaza se le avisó de que su vida estaba en peligro y él se marchó en abril de 1991 Bin Laden entonces con 34 años huyó a Afganistán y desde allí pasó a Sudán donde unos militares islámicos se habían hecho con el poder una vez allí se convirtió en una de las voces más radicales e influyentes del mundo islámico en 1991 con 34 años fue considerado persona non grata en su propia nación Arabia Saudita huyó a través del Mar Rojo hasta llegar a Sudán donde acababa de triunfar una revuelta de militares islámicos era uno de los muchos musulmanes refugiados que buscaban la seguridad en aquel país el nuevo gobierno quería crear una tierra de acogida para musulmanes de todo el mundo que podrían ir allí sin ningún visado cientos de muyahidín así como muchos sospechosos de terrorismo acudieron al país se iba a convertir en el lugar perfecto para que Bin Laden ampliara sus redes y analizara sus objetivos políticos Bin Laden realizó fuertes inversiones en el Sudán creando varias empresas legales incluyendo una gran compañía de construcción fue una relación mutuamente beneficiosa el gobierno de Sudán era y sigue siendo muy pobre el dinero de Osama y su proyecto de construcción fueron muy bien recibidos por el país esos vínculos acabaron por consolidar una unión muy fuerte la vida privada de Bin Laden no se salía de lo normal iba a orar a la mezquita local y vivía confortablemente en una gran casa de un barrio muy tranquilo en aquel tiempo tenía varias mujeres y muchos hijos era un buen musulmán un buen árabe un buen empresario vivía en comunidad con otros sauditas y no era un terrorista ni nada aparecido pero Bin Laden también se ocupaba de extender las actividades de Al Qaeda y su red de militantes que querían proclamar la yihad global quería ir a Sudán como plataforma de lanzamiento de la yihad contra el mundo árabe establecido quería entrenar a sus miembros desplegarlos y derribar los regímenes laicos para implantar gobiernos islámicos en todos los países ese era su objetivo a pesar de todo los Estados Unidos no le conocían todavía muy bien entre 1991 y 1992 Bin Laden empezó a ser observado muy remotamente desde Estados Unidos no parecía ser una amenaza solo era alguien cuyas acciones podían afectar a Norteamérica no pasó mucho tiempo sin que los Estados Unidos se convirtieran en el principal objetivo de Bin Laden en 1992 Norteamérica envió tropas a Somalia para ayudar a la ONU a combatir la crisis interna Bin Laden no lo consideró un gesto humanitario para él la presencia de soldados estadounidenses en un país musulmán era una violación el 3 de octubre de 1993 las fuerzas especiales norteamericanas en Somalia fueron sorprendidas por las guerrillas locales de Mogadiscio en una sangrienta emboscada después de que dos helicópteros Black Hawk fueran derribados los cadáveres de los soldados norteamericanos fueron arrastrados por las calles 18 estadounidenses y varios cientos de somalíes resultaron muertos años más tarde Bin Laden contó a Barry Atwan del periódico árabe Al Quds Al Arabi que él fue quien planeó el ataque él me dijo que sabían que los norteamericanos iban a ir a Somalia enviaron entonces su gente allí un mes antes para esperarles y cuando llegaron les atacaron no hay pruebas claras que vinculen a Bin Laden con ese incidente pero los soldados estadounidenses fueron obligados a retirarse de Somalia una derrota que perseguiría a la administración de Clinton a mediados de 1990 la jihad de Bin Laden estaba ganando impulso y su nombre se asoció frecuentemente a las actividades terroristas en 1994 el gobierno saudita le retiró a Bin Laden la ciudadanía y le requisó sus propiedades su familia renegó de él en febrero de 1993 hubo un ataque terrorista que dirigió la atención de los Estados Unidos hacia Bin Laden y su red en el World Trade Center de Nueva York estalló una bomba la explosión mató a seis personas e hirió a más de mil aunque no hubo pruebas inmediatas que ligaron a Bin Laden con la explosión su nombre se asoció con el Ramsey Youssef el cerebro del atentado en febrero de 1995 Youssef fue capturado en Pakistán agentes de inteligencia de la época incluyendo a investigadores del FBI encontraron algunos vínculos entre Ramsey Youssef y Bin Laden una de las direcciones de las casas refugio de Bin Laden fue encontrada en el bolsillo de Youssef los agentes de la ley occidentales comenzaron a darse cuenta de que Bin Laden era un enemigo de nueva especie un patrocinador del terrorismo que usaba su fortuna para apoyar las causas de los extremistas no representa una nación soberana no tiene que preocuparse de posibles condenas por parte de las Naciones Unidas no necesita aliados es un hombre que vive por sí mismo con una causa que sostiene con su dinero lo que le convierte en un enemigo muy poderoso Bin Laden demostró ser infatigable tratando de conseguir su objetivo que los soldados norteamericanos salieran de la península arábiga desafiaba a los todopoderosos estadounidenses y no les tenía miedo mientras los gobiernos musulmanes trataban de conseguir las bendiciones norteamericanas este hombre desafiaba la superpotencia americana en agosto de 1995 Bin Laden escribió al rey Fad de Arabia Saudita pidiéndole que organizara una guerrilla contra las fuerzas norteamericanas estacionadas en su país en noviembre cinco estadounidenses y dos hindúes murieron en Riyadh a causa de una bomba colocada en un camión de la Guardia Nacional en mayo de 1996 cuatro sauditas acusados del atentado fueron decapitados en la plaza principal de Riyadh confesaron haber sido instados por Bin Laden pero más tarde algunos dijeron que su confesión fue forzada Bin Laden negó su participación aunque alabó la acción si se le pregunta a Bin Laden si ha estado detrás de alguna acción terrorista nunca dirá que sí para él es muy importante decir que esto es la yihad la guerra santa es el islam contra los infieles contra Estados Unidos contra Occidente él no puede ser la figura central Estados Unidos empezó a presionar a Sudán para que expulsara a Bin Laden según la inteligencia norteamericana financiaba los campos de entrenamiento terroristas al norte de Sudán y los de Yemen del norte los sauditas también esperaban que fuera expulsado de su base sudanesa hacia 1996 los sudaneses estuvieron de acuerdo en deshacerse de él y preguntaron ¿quieren que se lo devolvamos? y se les contestó no gracias finalmente Bin Laden eligió volver a Afganistán uno de los países más pobres del mundo todavía era una tierra inestable atormentada por facciones contendientes y sin relaciones diplomáticas con los Estados Unidos por ese motivo no podía ser entregado a la justicia occidental con perspectiva habría sido mejor que hubiera permanecido en el Sudán donde se le podría haber apresado con más facilidad creo que no nos dimos cuenta de la amenaza en que se convertiría en un país que es prácticamente tierra de nadie Osama Bin Laden sería reconocido muy pronto como el hombre más peligroso del mundo en mayo de 1999 el gobierno de Sudán expulsó a Bin Laden bajo presión de los Estados Unidos y de Arabia Saudita pero regresó a Afganistán donde ayudó al grupo islámico fundamentalista de los talibán en sus intentos por controlar el país pronto se unieron a él para hacer de Afganistán la base de su yihad global los veteranos de la guerra de Afganistán no talibán eran todavía leales a Bin Laden y se pusieron a sus órdenes en la primavera de 1996 el presidente Clinton firmó una orden secreta para acabar con la red de Bin Laden se estaba convirtiendo en el paradigma del terrorismo y era el principal sospechoso de cualquier acción terrorista así se confirmó cuando en la mañana del 25 de junio de 1996 un camión se dirigió a las torres de Cobar una residencia militar norteamericana en Daran el camión estalló matando a 19 estadounidenses que estaban de servicio Bin Laden fue el sospechoso principal pero adoptó su posición de costumbre me dijo que apoyaba los ataques de Alcobar pero se negó a admitir que estaba detrás de aquello se solidarizaba al máximo con cualquier ataque contra los norteamericanos odiaba la política norteamericana en la región más tarde aparecieron pruebas de que el atentado se debió no a Bin Laden sino a un grupo musulmán pero la escalada de la violencia fue en aumento cuando en 1998 Bin Laden llamó a una jihad contra los judíos y contra aquellos a los que denominó cruzados dijo que los musulmanes debían matar a los norteamericanos incluyendo a los civiles en cualquier lugar del mundo su orden fue propagada como una fatua o decreto religioso utiliza las fatuas al servicio de su ideología política para legitimar sus objetivos y su lucha en mayo de 1998 el corresponsal de ABC News John Miller fue a Afganistán a entrevistar a Bin Laden la presencia del líder causó un gran entusiasmo entre sus fieles fue un infierno dispararon misiles y balas trazadoras a sus hombres les encantaba verlo cuando entra en una habitación impone con su 1.90 de estatura nunca levanta la voz no da puñetazos en la mesa no es un orador violento habla con mucha serenidad pero las palabras que utiliza son extremadamente fuertes e infunden temor tiene tres objetivos principales uno es impedir la presencia norteamericana en Arabia Saudita el otro es acabar con la ayuda estadounidense a Israel debido al comportamiento de este país con los palestinos y en tercer lugar en este momento el cese inmediato de las hostilidades en Irak Miller preguntó a Bin Laden acerca de la inquietante fatwa que tiene por objetivo a civiles norteamericanos Bin Laden contestó atacando en la historia de América no se hacen distinciones entre civiles y militares ni siquiera entre niños y mujeres América fue quien lanzó las bombas de Nagasaki e Hiroshima la fatwa se aplica a todos aquellos que ayudan a matar a los hijos de los musulmanes en junio de 1998 el tribunal supremo de Nueva York emitió una acusación contra Bin Laden con el cargo de conspiración para atacar objetivos para la defensa de los Estados Unidos más tarde fue acusado de ser uno de los mayores instigadores del terrorismo mundial ha pasado de ser el jefe de una pequeña banda de soldados fanáticos que luchaban contra los rusos en Afganistán a ser el líder de un entramado terrorista como si fuera una fundación para terroristas esta inversión en terrorismo acarrió terribles consecuencias el 7 de agosto de 1998 en el octavo aniversario de la llegada de los soldados norteamericanos a Arabia Saudita hubo grandes atentados terroristas contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania las autoridades quedaron asombradas por la magnitud de los asaltos obra de Al Qaeda la red de Bin Laden son un grupo mucho más organizado y disciplinado de lo que muchos creen supongo que deben contar desde hace tiempo con infraestructura ejecutaron acciones muy bien planeadas que exigían mucho tiempo de estudio en Nairobi la devastación fue enorme 213 personas murieron incluyendo 12 norteamericanos otras 4.500 personas resultaron heridas la bomba de Dar es Salán mató a otras 11 e hirió a 85 John Miller entrevistó a Bin Laden para que explicara la lógica de este atentado el resultado de este atentado es que muchos africanos inocentes mujeres niños incluso musulmanes murieron en él su respuesta fue que quien muere en la yihad es por la voluntad de Allah que ese era su destino pero muchos que profesan la fe musulmana no están de acuerdo con Bin Laden muchos musulmanes con los que he hablado se sienten indignados por lo ocurrido en África los musulmanes y las prácticas musulmanas islámicas no aprueban las muertes indiscriminadas de civiles independientemente de su condición los objetivos de Bin Laden le han convertido finalmente en el enemigo público número uno en agosto de 1998 después de los devastadores atentados contra las embajadas en África nuevas pruebas parecieron demostrar que Bin Laden quería adquirir armas químicas y biológicas pero esta vez la Casa Blanca entraría en acción los Estados Unidos lanzaron misiles de crucero valorados en millones de dólares contra los campamentos de entrenamiento de Bin Laden en Afganistán pero el ataque tuvo poca efectividad Bin Laden y algunos de sus hombres habían abandonado las bases después de los ataques contra Afganistán y Sudán la gente se dio cuenta que Bin Laden era un héroe capaz de volver locos a los norteamericanos si podía atacarles tenía que ser un héroe frustrado el gobierno estadounidense fracasó también al tratar de cortar de raíz los suministros financieros de Bin Laden tan pronto como identificamos un suministro financiero surge otro nuevo la fortuna y el apoyo de personas ricas del Golfo que piensan como él es lo que le mantiene a flote en noviembre de 1998 los Estados Unidos declararon cargos contra Bin Laden y otros terroristas por sospechar que habían cometido atentados contra las embajadas norteamericanas en África y ataques contra ciudadanos norteamericanos en el extranjero se ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por cualquier información que pudiera conducir a la detención de Bin Laden uno de los hombres más buscados del mundo permanecía escondido en Afganistán protegido por un régimen musulmán extremista el talibán su estilo de vida austero y primitivo le acercaban aún a sus seguidores creo que lo hace por inspiración he dejado atrás mi vida de riquezas y utilizo mi dinero para sacar adelante esta yihad nuestra puede que Bin Laden sea un hombre en fuga pero es también una figura pública el haber sobrevivido al bombardeo estadounidense de 1998 le ha convertido en un símbolo para parte del mundo musulmán casi nadie había oído hablar de Bin Laden en Afganistán ni en el mundo musulmán ahora todos han oído hablar de él se ha convertido en un símbolo por ejemplo en la zona fronteriza entre Pakistán y Afganistán Osama es la persona más famosa entre los niños continuó desafiando a los Estados Unidos y les envió un mensaje atemorizador después del fallido ataque con misiles dijo quiero enviarle un mensaje al presidente Clinton la guerra aún no ha empezado contestaremos las incursiones con hechos con acción no con palabras ese fue el caso del 12 de octubre de 2000 en Yemen en un ataque suicida una pequeña embarcación cargada de explosivos abrió un gran agujero en el costado de un barco norteamericano el USS Cole 17 marinos murieron se sospechó inmediatamente de Bin Laden y se comunicó más tarde que los suicidas se habían entrenado en sus campos de Afganistán no siempre se dispone de las pruebas que satisfarían a un jurado para demostrar que Osama apretó el botón lo que se consigue en estos incidentes es confirmar que Bin Laden o su gente están directamente involucrados pero es más frecuente encontrar su pista la de su dinero la del entrenamiento de Bin Laden o la de su influencia en mayo de 2001 cuatro hombres fueron condenados en Nueva York por su participación en acciones terroristas contra las embajadas pero Bin Laden el sospechoso de haberlas dirigido estaba muy lejos del alcance de las autoridades a pesar de las sanciones internacionales siguió siendo protegido por los talibán con la protección de su red Al Qaeda planeó una acción más terrorífica todavía 11 de septiembre de 2001 cuatro aviones comerciales son secuestrados para ser utilizados en ataques suicidas más de 3.000 personas murieron en ataques a Nueva York Washington y Pensilvania el mundo quedó sorprendido ante la magnitud de la destrucción y la gran pérdida de vidas de nuevo un nombre surge en la mente se inició entonces la mayor investigación de la historia se demostró que algunos de los 19 secuestradores estaban vinculados a la organización de Bin Laden en octubre los Estados Unidos devolvieron el golpe declarando la guerra al terrorismo y lanzando bombardeos contra Afganistán los Estados Unidos se dispusieron a derrotar a los talibán destruir Al Qaeda y capturar a Bin Laden vivo o muerto al cabo de varias semanas los talibán perdieron el poder y murieron altos cargos de Al Qaeda incluyendo al segundo de Bin Laden Mohammed Attev el gobierno estadounidense ofreció una recompensa de 25 millones de dólares por la cabeza de Osama pero a pesar de los devastadores bombardeos y de una persecución intensiva siguió en libertad se encuentra en una región virtualmente sin ley más allá del alcance de los gobiernos tiene mucho dinero y cuenta con seguidores leales Bin Laden ha entregado cintas de vídeo a la prensa para animar a sus seguidores y provocar a sus perseguidores en diciembre de 2001 los Estados Unidos hicieron público un vídeo que pretendía poner de manifiesto la crueldad de Bin Laden en él se demuestra que ayudó a planear el golpe contra las torres gemelas pero aunque algunos en el mundo árabe dudaron de la autenticidad de esta cinta el vídeo que se hizo público en abril de 2002 proporcionó una prueba irrefutable los 19 hermanos que sacrificaron sus vidas en nombre de Dios fueron recompensados con esta victoria contamos con esta cinta que no ha sido preparada por el Pentágono es la primera prueba clara manifestada verbalmente de que la gente de Bin Laden y de Al Qaeda es responsable de los hechos del 11 de septiembre puede que esto no sea muy importante para los norteamericanos pero lo es y mucho para los árabes y para los musulmanes a continuación durante un largo tiempo no se oyó nada de Bin Laden durante casi un año su pista estuvo perdida algunos dijeron que se escondía en el Pakistán Oriental otros especularon con su posible muerte en aquellos días todos trataban de analizar qué significaba aquel silencio habría muerto estaría escondido jugando con nosotros o quizá es que está herido y se recupera de sus lesiones cualquiera que fuera la razón no tardó mucho en romper el silencio en otoño de 2002 no se había oído nada de Bin Laden durante casi un año pero en octubre Al Jazeera emitió una cinta de video en octubre 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 en octubre